Hola chiquito me dice, mamá le pasa tu café en la mesa, si papá gracias, por eso mi mamá no le cuesta, si mi hijo le digo yo, pero ahí estoy contenta con eso, ahí están para auxiliarla en cualquier momento, gracias a Dios ahí estamos contentas a la vez pues yo digo gracias a Dios que ya, ya voy a cumplir dos años desde que me he quedado viuda, pero le agradezco a Dios porque nunca me ha dejado, nunca me ha dejado sola, siempre ya está pendiente de mi, de ellos y les agradezco mucho, hoy me están diciendo algo que a la vez me da, me da como un miedo, y a la vez yo le pido tanto a Dios que Dios nos cuide aquí, porque como digo yo, que más puedo hacer yo, si yo salgo por la necesidad de lavar, esta semana me querían robar mis pollos, aquí, de esos que tiene dentro, y hoy ve la muchacha que me ayuda a bañar a ella, me está contando que ya dos sueños seguidos, está terminando mal de ella, y toda la muchacha, y toda la muchacha me dice, cuida mucho a la yaquil, no salir, me dice ella, pues yo le digo, que voy a hacer, si yo salgo por la necesidad, y a la vez, y a la vez, yo, pues ya, tengo en mente, así como ellos están, Dios, no recorre, porque ya, ella ya llegó a 16 años, y eso los doctores me dijeron que ella, no iba a aguantar tal vez unos 5, 6 años, que ya llegó a 16 años, y a la vez, y a la vez, ella, pues dice, porque, cuando yo salgo, pues, como ella sale a tirar basura, ella dice que, le da pena más, porque ella ve, encerrado, aquí ve, y como le digo yo, ahí, no puedo cerrar la puerta, porque mucho calor, aunque está el ventilador, pero mucho calor, entonces, y como, aquí, pues, pasamos personas malas, ¿Y qué, a qué hora le iban a robar los coches? Esa es una noche, es una noche, es una parte de la noche, es una parte de la noche, pero ustedes escucharon? Sí, yo pensé que era chucho, yo pensé que era chucho, porque, eso fue, no sé si el miércoles, amanece miércoles, miércoles fue, ese día, como me estoy allí viendo la tele, y me fui a acostar, hasta allá, me está agarrando el sueño, cuando yo oí que los coches están gritando, es que, allí tengo los pequeños, y había un par, donde se duerme en un palo de la licha, de licha, ese par es que se lo iban a llevar, ¿Y no se dejaron a la luz? No se dejaron, se fueron mal para arriba. ¿Y usted no tiene un foco que alumbre cuando usted...? No tengo, no tiene. ¿Pero si hay colecciones? Pues de aquí han jalado, pero no, no tengo risa. La vez pasada, mi esposa puso uno allí, miren, en el esquino, pero no, no, sí que se quema el foco. ¿No sirve la, cómo se llama? La ponera. Ah, yo creo, porque ese era el nuevo cuando lo puse, como a la semana se quemó. Y él aquí había dejado, ¿qué hizo el hombre araña? Digo, yo a mi cuñaco y yo me fui, todo lo desarmó, porque él puso aquí un poco, ¿ves? Es de la tierra. Y que cuando yo hice, bueno, dije yo adentro, que si solo me pare ahí, yo vi que un hombre salió de aquí, ¿eh? De verdad. Pero yo no vi la cara. Ay, pero no vayan a salir. Sí, yo no quise salir, yo nunca he salido así solo. De que él murió, yo he oído, he oído cosas, pero nunca salvo. Aunque así se lleven a los pollos. Sí, y los pollos mises fueron más por arriba. Ah, sí, por eso es que no se lo pudieron llevar a la comida. Ay, no está peligroso la empanita. Y como tú ves, no hay gente allí, ¿ves? No hay gente acá. Pero la única solución que yo miro acá, tal vez sería como que poner malla, ¿verdad? Ya, y todo esto, y hacer una fuerza. Pero tendríamos que hacer una fuerza aquí también, ¿verdad? La fuerza aquí, la fuerza aquí. ¿Verdad? Quise guiar todo porque aquí no hay otra. Ay, yo como digo ustedes, todo el modo, yo sé que tengo mi terrenito allá, Ya las personas de buen corazón me lo hicieron, pero como digo yo, de aquí no tan fácil me van a poder sacar a la gente. De aquí no tan fácil. ¿Pero no la han molestado? No, gracias a Dios, no. ¿No le han dicho nada de la casa? No, gracias a Dios no me han dicho nada. Y como yo digo, si yo lo hago por ahí, porque mire yo así no me siento tranquila. Más como me dice ella, más con la nena, hay que tener cuidado, me dice ella. Porque si ve ellas, salen aquí, ve, vienen a caminar, todos. Eso sería la única opción que veo yo aquí, la malla sería lo más factible. Circular todo el terreno. Circular y hacer una puerta, aunque sea de malla también, ahí ve. O sea, el marco de hierro. Que sea de lámina, que sea de lámina, que sea de la flor. Entonces ya se quedan con candada, ahí sí que ya no pueden salir. Ahí sí que ya tienen ahí libertad de jugar aquí. Y en la noche ya no cruzarían. Ya no pues. Si molestan ya sería ya en el patio, pero ya no se arriesgan. Ya no, ya no. Sí, está peligrosa, doña Juanita. Sí, doña Juanita, tenga cuidado y no salga. Usted escuche lo que escucha. No, yo no, yo sí la verdad. Cuando él estaba, pues él lo hacía. Él salía, él sí salía. Pero desde que él murió, yo sí no salgo, yo sí no salgo, ¿qué? Porque me da miedo. ¿Quieres ayudar? Sí, doña Juanita. A mí me da miedo. Y tal vez conseguir un poco consensor, pero no sé cómo. Bueno, vamos a preguntar qué, cómo se pide o qué cuenta es. Y a ver si se puede poner ahí. Bueno, doña Juanita siempre con sus atenciones, ¿verdad? Ella siempre nos atiende con... Eh, Bayron. Bayron. Miguel. Ya se me quedaron los nombres. Ya se me quedaron. Ya viste. Bayron, te porfita. Soy pila yo. No, no, no. Ahí está. El de la Jacqueline. Ahorita. Toma, Miguel. Ya se me quedaron los nombres. A la Jacqueline la invitó a... Un año después Jacqueline. No, no sé. A ver, yo no sé nada. A ver, yo no sé nada. Un año después se me quedaron los nombres. ¿Para que sí? No sé. Ese es para el camarógrafo, a ver si le pasa. Agarra tu vaso. Ese es tuyo. Yo llamé a ellos dos veces, allá en la mesa, los llamé a ellos dos. Y le dije, miren mis hijos, por favor no me van a dejar a la nena sola. Si yo salgo es por la necesidad, le dije. Porque a veces ustedes me piden un quetzal o pan. Y por eso es que yo lucho para salir a lavar cuando hay escuela. Pero mis amores, aunque estén aquí, ¿qué pueden hacer? Sí, eso es lo que me dicen las mujeres. Y ahora él ve que es bien miedoso. Él sí es bien miedoso para todos. Yo leo cualquier cosa a mis hijos, griten, le digo yo, griten, le digo yo. Y solo le estoy pidiendo a Dios que él nos cuide. Más que todo se cuiden mis hijos, porque ellos son los que se quedan. Dios, a los lavar. Sí, a ver qué dice Dios. A ver qué dice Dios. Y esperamos de que alguien quiera colaborar, ¿verdad? Con este proyecto de circular aquí vamos a echar para que estén más seguros todos ellos. Sí. Sí. Ya. Ya se acabó. Chalo. Bueno, Canche, ¿cualquier ayuda o sugerencia? Pueden marcar el 5470-8955 o el 4189-2691. También, ¿dónde más? Estamos en Facebook. Si no contestan, Call Center está en Facebook. Si no contestan en Facebook, váyase a TikTok. También ahí tenemos contenido diferente. Adiós. Adiós, tío. Adiós. 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 Adiós.